Esta es WAPA Televisión, Canal 4, San Juan, Puerto Rico. Una misteriosa mujer anda asesinando jueces. Adivina quién es el próximo. Tú puedes ayudarme a encontrar justicia. Dark Just Kids, este domingo a las nueve. Echa una mirada, juez. Puede ser su futuro. Atentar contra un juez es arriesgado, pero atentar contra el juez Marshall es demasiado peligroso. Dark Just Kids, este domingo a las nueve. Solo por WAPA Televisión. Un mundo sobrenatural donde todo puede suceder. Amazing Stories, este y todos los domingos a las diez de la noche. ¡Tiren mis manos! Y seré tuya para siempre. Ten cuidado cuando abras la nevera, Jane. De la brillante imaginación de Steven Spielberg, llegan las historias más increíbles que hayas vivido. Amazing Stories, este y todos los domingos a las diez de la noche. Solo por WAPA Televisión. Si te gustó el pasado martes, ¡qué vacilón! ¡Mira lo que tengo para ti este martes! ¡Ah! Pero también tengo exclusivo el video de Andrecito. ¡Oye, Dios mío, soy Fifi! No te lo pierdas porque este martes estamos blindados por aquí por WAPA. ¡Qué vacilón! ¡Ah! ¡Qué vacilón! Con el oficio de Pepsi y Bob Weiser. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Esta es... ¡Dop!